Nosotros contamos en Paraná con la oficina central de la dirección general en calle de Anjorta Álvarez, también contamos con una oficina en el hospital de Niño San Roque en San Agustín y asimismo la Paraná ciudad que es la que obraba en calle Urquiza y en el mes de diciembre mudamos la oficina por una cuestión del inmueble contractual que no tenía ninguna otra cuestión extrínseca a calle Ilia 281. En el proceso de mudanza que aconteció en lo que fue el asueto y el receso administrativo, esa oficina estuvo temporariamente cerrada y se hizo una extensión de la jurisdicción a estas otras oficinas que les comentaba para no interrumpir el servicio, se hizo una prórroga de jurisdicción como se le dice, pero a partir del 14 ya se reanudaron las actividades con normalidad en el horario de 7 a 1, atención al público hasta las 12.30 horas, los mismos trámites que se hacían en la anterior oficina de Paraná ciudad, inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, uniones convivenciales, pedidos de rectificación de partidas, toda la misma tramitación que se hacía ordinariamente en calle Urquiza. ¿A partir de qué momento ya la gente puede acercarse a esta nueva sede? A partir del 14 de enero ya se abrieron las puertas, eso fue publicitado en la página de Facebook del registro, en la página oficial del Ministerio y en la página del registro también. A través de esas vías se comunicó formalmente cuando se hizo la mudanza y cuando se reanudaron las actividades para el público en general. ¿Cómo es la demanda en esta temporada, en este primer mes de enero? Bueno, obviamente que lo que fue el receso, el registro no merma nunca porque realmente en la temporada estival de vacaciones, sea por pasaporte, para renovar el DNI, para algún trámite que la familia quiere prever para el inicio del ciclo lectivo, el registro funciona igual. No hay una temporada baja, por así decirlo, así que la demanda es bastante alta. Aparte con un año de elecciones también tenemos muchas consultas con el tema del padrón, de documentos y demás, así que el trabajo es constante. En referencia a ello, ¿qué información se les puede brindar? ¿Hay algún sitio web específico? Sí, puntualmente la gente puede consultar lo que sería la página del registro, que es www.enterrios.gov.com.br registrocivil. Ahí está cargada, es la página nueva del registro, la renovamos ahora en diciembre, todo lo que son las tramitaciones de inscripción, registrales, para profesionales también, o sea, abogados que quieran consultar los trámites de oficios y demás, y las tarifas están actualizadas también. También se puede consultar en la página del Facebook, a través de una consulta de Facebook, se puede hacer una consulta presencial, telefónicamente, a través de WhatsApp se pueden solicitar actas, y próximamente la idea es poder cargar lo que son el pedido de partidas o actas online, remisión a través del correo argentino, eso sí es un costo, pero se solicitan vía online. Gracias. 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 Gracias.